Efectivamente, personal de investigación en el día de ayer llevó a cabo un allanamiento ordenado por la Fiscalía, dado al avance de la investigación por este ilícito. Recordemos que habían sustraído bebidas alcohólicas, alimento y algunos elementos que utilizan para la cocina. Es por ello que, munido de la correspondiente orden, personal policial procede a registrar en una vivienda que está ubicada en calle General Paz, al 400 precisamente. Allí reside un joven de 26 años que posee antecedentes penales. Y como resultado del registro, se procedió al secuestro de evidencias que estarían relacionadas a este hecho, más precisamente en bases de bebidas alcohólicas y parte de la vestimenta en la cual esta persona utilizó en el momento de cometer el hecho y que fue captada por las cámaras del sector. Se continúa con la investigación a los fines de esclarecerlo en su totalidad. Seguimos buscando los elementos que faltan. Esta persona está sindicada y identificada como sospechosa, aún no ha sido imputada. Pero bueno, investigaciones y la fiscalía están trabajando para llegar a ese punto. Usted no entendió que también nos había mencionado que se habían sustraído licuadoras, otros elementos. Efectivamente, en la dicha orden buscaban esos elementos, no fueron hallados en el lugar. Por eso se continúa con las pesquisas y el trabajo investigativo. Y otro tema tiene que ver con una persona que también fue prendida por violación de domicilio. Sí, este fue un procedimiento que llevó a cabo la División Patrullo Preventiva en horas de la tarde. En circunstancia en que un móvil policial se encontró de recorrido en la zona norte de la ciudad, más precisamente en calle Cura Ferreira, detrás de una estación de servicio. Puede observar a dos personas que ante la presencia del móvil huyen a toda velocidad, huyen a pie. En ese trayecto arrojan una mochila. Estas personas son interceptadas, son alcanzadas y aprehendidas. Luego verifican en la mochila, poseían varias herramientas. Y luego se corroboró el lugar donde estas personas se encontraban. Y precisamente habían invadido un predio donde se encuentra un galpón, depósito que anteriormente se utilizaba para el acopio de cereal. Y allí que el personal policial observa que estas personas con las herramientas de mano habían violentado a una de las boquillas para luego tener acceso hacia el interior. Que el personal de investigación y contacto junto al propietario, que allí había varios elementos, más de todo herramientas de distinta índole, de mucho valor y que gracias a esta acción en el policial evitaron que se cometa el ilícito. Estas personas son oriundas, se domicilian acá en la ciudad de Belville, cercanas al lugar. Sus edades son de 39 y 24 años de edad. Y poseen antecedentes penales contra la propiedad. Y poseen antecedentes penales contra la propiedad.